¡Grabando! Yo sé todo lo que he hecho de mí Así que prepárate porque... Sí, señores, este es... ¿Qué probabilidad hay? Lo que dijo él ¡A extremo! ¡A extremo! Por eso tiene el ojo morado, dice Sí, chicas, las reglas son sencillas Uno enfrenta a otro Y entre los dos tienen que decir un número del 1 a 3 Si el número coincide, tiene que hacer el red Si no coincide, no hace el red Y si no lo entienden, bueno, ya cuando vean van a entender cómo es la cosa Nos van a ver, Sofía ¡Extremo! Y bueno, para ver quién comienza Vamos a hacer un piedra, papel o tijera Y el que gana va a decir a quién quiere reterlo Comienza a la primera José, soy el juez José A la primera Tenemos un juez de la FIFA atrás de la cámara Para que vean que todo esto sea legal Bilingüe Exacto Bilingüe También habla mierda Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Topas, topas Bueno, estoy pensando seriamente aquí Atacar A mí atacar De todas formas en este video me voy a desquitar Ok Ok Mateo se acaba de tirar la boca del vulcán Mati ¿Qué probabilidad hay? De que tú En todo lo que eres una persona ética y profesional Te pongas mentón en los ojos De todas formas en este video Una Dos Tres Dos No, 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 no Lo was. No. Bajo, no No, no, no No se des hiper, Richard Es que el batea se Taxi Así hablo Ahora sí sin ramas Ya sin ramas Yo cuento ya 1,2,3 1 ¡Uuuh! ¡Tienes que experimentar! ¡Es un modo mismo! ¡Perdón, te decís que no! ¡Uy, qué mierda! La abuelita de Mati. ¡Uy, no me voy a apagar mi pomadí! ¡Estoy espumada, Mati! ¡Uy, tú estás hermosísimo! ¡Juele! ¡Las, no! Yo tengo una mezclita de los dos. Ya, yo digo, mira acá abajo. ¡Para que te cuides del ojito! ¡Enseña a la cámara que estás mal del ojito! ¡Eseña que estás mal del ojito! Cuéntanos por qué estás mal del ojito. Por culpa, Carevera. ¡Mira, observe, palpe! Ya llegó el olor hasta acá ya. Oye, si está fuerte. ¿Seguro? Ya, una sola, una sola. ¡No, no! Híganlo, así. ¡No, hijo de puta! ¿Qué se pasaron de verga, hijo de puta? ¿Por qué? Ya, yo pensé que me iban a poner tranquilazos Pero está suavecito. ¿Dónde me tiras? El olor es reír, pues, tonto. Ya, ya, le pongas más. Ya, si le hicieron. Para que respires mejor. No puedo, no comer. ¿Qué toma esto? ¿Qué hace pasar? No, después pasó a mesitos. ¡No está un poquito! No te toques. No te toques. No te toques. Ya, 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 ya. No, no, ya te toques. No te toques. Tonto, verga. Tonto, verga. Si pudiera abrir los ojos y verlo. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. En vista de que Mati sufrió un poquito. Un poquito. Tiene derecho a hacer el siguiente qué probabilidad hay a quien desees. A quien tú quieras, hijo. ¿Qué crees que te hizo más bien? Solo te quiero recordar que la venganza hace daño. Hace daño a tu corazón. Es mala. ¡No! Chucha, prueba mis meados locos. Tienes que... A ver, pero dime. ¿Qué probabilidad hay que pruebes mis meados locos? Ya. Una. Dos. ¡Tres! ¡Tres! Vale, pero... Chucha, ya perdí uno de esos. Igual, igual pasa un pocito. Para ver de qué sabe, loco. Va, va, va. Pasa, pasa. ¿Qué probabilidad hay de que te comas un huevo crudo con ejí? A cualquier especie que tengas en manos. Y el Rocky se comía seis huevos ahí. Ya. ¿Un juez que me haga el conteo? Una. Dos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! Ya es listo, va a traer los ingredientes. ¡Hable huevo! ¡Jajaja! Un tanto de la tirita de codornidis. Ese huevo no, loco. Yo quiero... Yo quiero ese huevo. Tenemos el ají, el vaso... Y el huevo, dice... Y el huevo, ¿tienes? Y el huevo de codornidis. ¿Y el huevo de codornidis? Es malo, dice. ¿Entonces este, Mateo? No. ¿De qué arri? ¿De qué arri? ¿De qué arri con nutritivo? Pura proteína para el pegue de Rocky, loco. Igual todo lo que me imaginas, va. Todo lo que me pasa, loco. Pocky, ¿te fue a Pocky? ¡Waah, tío! ¡Eso es! ¡Eso es entretenimiento! ¡Es para el público! A lo largo del mundo lo han pedido, lo que hay tendencia mundial No tengo la culpa por hacer tal wey ¿Qué prefieres? ¿Que digamos qué maricón? ¿O qué valiente? ¿Qué buen tipo? ¿Qué buen amigo? ¿Qué valiente? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ya, ya... ¡Traga, traga, traga! ¡El agua, el agua, el agua! ¡De una, de una! ¡El agua, el agua! ¡Más agua, más agua! ¡El agua! ¡Es agua roja! ¡Gracias! ¡Muy que chaval! ¡Ay, hijo de... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se siente? ¡Vámonos! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡No, hijo de... Estoy temblando, lo peor. ¿Temblando de qué? Es el clima, lo que es la altura de empato. Yo creo que el puto amigo ya está apoyándose, ya está mal. Yo creo que ya es momento pronto de pasar al tercer reto. Chicos... Ya regresó al fin. Sigue vivo. Sigue vivo. Chicos, si creen que eso fue fuerte. Se viene lo peor. Continuemos con este video. El Richard. Ya está sufriendo el Richard. El Mati está más sufriendo más... Voy a colapsárselo. Qué probabilidad hay de que corras desnudo en la calle. Un boxer, papi. Grabando. Ya, ahorita sí. Atento, ya. Verá. 1, 2, 3. ¡Un! No hay nadie, ven, Matzú. No hay nadie. Sí está en la vecina de mi. ¿Qué? ¿Ya? Es una sola sola sola. Ojo, ojo, ojo. ¡Oh, qué tal! No, 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 no. No sé. ¡Que tal! ¡No, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, la policía, la policía! FLOJITO, FLOJITO PARA LAS COSAS QUE PUBLICAN FACEBALL Después de prácticamente dos años de no habernos visto, me toca mi venganza. ¿Vas a sentirse conmigo? Sí, es contigo. Ya estoy. Ya. Estás con mi venganza y va por ti, Marteo. Gracias. Gracias, yo siempre conmigo. ¿Qué probabilidad hay de que te pinte la cara con pintura aquí en la rojita y que vayas a la tienda al frente a preguntar si venden Tinderlock para que te la niña? Acabemos rápido este video que el Mati está hecho hace unos pedos que vuelen a aquí con huevo. Aquí con huevo. Dale, dale, dale. 1, 2, 3. No digo nada, yo no digo nada, yo solo voy a tener la pintura. Ya tenía preparada esta venganza desde el 2015. ¿Cuál quieres? Disculpa, tengo un payasito. ¿Qué sabes? Estás en Halloween. Es de su puta gana. A ver, tú la derecha y la izquierda. Acabemos de eso rápido que el Mati está con unos pedos. Unos cachos, unos cachos. En continuación vamos a la tienda rapidito. ¿Por qué no te pintamos una cara en la barriga y le pides con la barriguita? Vamos a hacer. 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 Tienes que llegar alegre loco. Anda como Mickey Mouse. Hola, hola señora, ¿qué tiene tiñe? No, no, no. No, 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 no. Vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Fide, fide. Maricón, estás en la tienda. Están tres personas locas. Fide, fide. No, no, no. ¿Y qué? ¿Y qué? Oh, señora, ¿tiene tiñe? Esto sí. ¿Tiene tiñe? No, ya. Por el video, loco. Ve, ve las estadísticas. Igual que la Heelok. Igual que la Heelok. ¿Qué cosa de puta? Vale, ¿no? Tú sí que... Vamos, porque teníamos un video en Twitter, papi. ¿Cómo que es que nos ponemos como el chévere o como el panelito? Que nunca entró con la tela pintada. No hay mucha bomba, porque si no va a estar en otra vecina que es una roba. ¡Esa tienda no! Cual más... Es que está cerrada al lado, Nacho. Ya un minuto. Casi tiene... Casi tiene... Casi tiene... Bueno, ya el último, ¿qué tal? ¿Qué probabilidad hay que me chufes el dedo gordo del pie? Pues solo que van a decir que me chufes. Si quieres la mierda, hermano. ¿No quieres? No, no, no te, por favor. José va...1, 2, 3. No, pero... Probabilidad hay de que escuches el famoso, reconocido internacionalmente video de los gemidos de Whatsapp en la puerta de la bolita. ¿Tui? ¿Tui? O sea no, 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 no. La salga la bonita, mi mujer como está sentado A ver, José Vamos a ir 1, 2, 3 Cosas como son, loco Ya Si se ha hecho 3 Se ha sufrido Yo digo que el joven se nos ponga 1 Y todos digamos a la vez Pero en vista que seamos 3 Va a ser el que diga el número distinto ¿Qué te esperas? Que vayas a la tienda Te compres un agua Si una botella de agua Y la destapes y te pongas todita el agua así Que te bañes Exactamente, que te bañes con esa 1, 2, 3 ¡Dos! ¡Díjelo! ¿Cómo quieres que te lo conozca, loco? Como el padre dice que se va a lavarse la cara Enfrente de la tienda de la panadería O como lo que está, huevo O como un héroe, loco ¿Qué fue? ¿Acuera de vosotros? ¿Aquera de vosotros? ¿Pero qué digo? ¿Salgo y me mojo? Salgo, salgo, salgo ¡Pero qué calor! Oye, pero... Para que salga bien Oye, ¿qué calor? Oye, sí, denme un agüito ¡Ay, qué calor! ¿O no? Y no te... ¡Chavis! ¡Una, dos, tres! ¡Qué calor! ¡Bien! ¡Gracias, chavis! ¿Dónde? No, toma tu vuelta Chicos, desde aquí este video Espero les haya gustado Si quieren más videos con estos seres humanos Me avisan nomás aquí en los comentarios si quieren más videos denle like Y seguimos haciendo así videos más estúpidos Este no fue planeado, nos encontramos Lo hicimos Así que espero, espero que les haya gustado Muchísimo darles videitos Les quiero mucho, suscríbanse, denle like La próxima va a estar más extremo Y nos vemos, nos vemos, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!